Auspicia el siguiente programa SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340 7400 Federación de Círculos Católicos de Obreros Asociación Mutual Padre Federico Grote Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Bruno Schilling, Sociedad Anónima Arenales 4030, Florida Teléfono 4730 1100 Obra Social de los Trabajadores de la Carne Federación Trabajadores de la Carne Paraná 749, 2º A y B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4371 7055 SAF Group de Argentina Presidente Perón 7161 y Tuzangó Teléfono 4459 8048 Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815 3102 Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos 43835432, 43835773 y 43837316 www.abjae.com Rivera Sur te acompaña en tus vacaciones Aprovecha nuestros mejores precios para esta temporada de verano Hacé tu reserva online en Facebook o en www.riverasurhotel.com.ar Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública Presidente Perón 2335 1º B Capital Federal Teléfono 5272 5673 Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina Cochabamba 1635 Capital Federal Teléfono 4305 5095 Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Me da mucho gusto recibirlos como lo hacemos todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal La primera entrevista que veremos hoy fue realizada en Claudio Saladino Cirugía Plástica Un profesional de amplia trayectoria que ha brindado por supuesto y hoy sigue brindando un servicio de excelencia Basado en el asesoramiento y la atención personalizada Ha sabido combinar la más alta tecnología con un equipo de alto nivel que lo acompaña Para así ganarse hoy una posición de referencia cuando de cirugía plástica se trata Vamos a conocer a este gran profesional Nos encontramos en Claudio Saladino Cirugía Plástica Vamos a hablar con su director médico y responsable de equipo, el doctor Claudio Saladino Buenas noches Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal Kevin? Te agradezco primero que nos recibas aquí en los consultorios Una trayectoria la verdad interesante como para comenzar la entrevista Vamos a comenzar un poco hablando de esta gran trayectoria que te identifica Bueno, como yo me he recibido en el año 90 de médico Inmediatamente comencé mi formación especializándome en cirugía general y luego en cirugía plástica en el hospital Raúl Mejía Donde tuve la oportunidad de hacer una residencia Luego la jefatura, instructoría y fui muy afortunado de continuar luego como médico de staff permanente Y actualmente soy jefe de unidad de este servicio que es uno de los más importantes de esta ciudad y de este país Bien, bien ¿Cuáles son las áreas a las cuales se aboca? Básicamente nosotros hacemos, yo personalmente, lo que es cirugía estética reconstructiva Y aparte he tenido la suerte de también formarme en cirugía maxilofacial Dentro de cada una de estas tres especialidades hay otras subespecialidades Que si quieren podemos seguir detallando, comentando En las cuales nos especializamos con más detenimiento Bien, bien Bueno, vamos justamente a desarrollar un poquito más cada una Si quiere podemos empezar por la parte reconstructiva Que me parece dentro del servicio, dentro de lo que ustedes brindan El que quizá trae al paciente más por una necesidad Corríjame si me equivoco Sí, sí ¿Cuáles son las necesidades que hoy traen a los pacientes a realizar una cirugía reconstructiva? ¿Y cuáles son los distintos procedimientos que se pueden realizar? Bien, podemos sectorizarlos por áreas del cuerpo Es decir, pacientes que han tenido algún tipo de trauma o accidente facial En los miembros En el resto de sus contornos corporales Pero quizás dentro de la cirugía reconstructiva Hoy de lo que más se habla es del tema de cirugía de reconstrucción mamaria Obviamente hacer la lesión tumoral más frecuente en mujeres No es infrecuente que sea el motivo de consulta más frecuente Y dentro de ellos tenemos una variedad bastante importante De tratamientos, de novedades para ofrecerle a la gente que consulta ¿Cuáles son los distintos procedimientos? Y cuáles quizá, por supuesto según cada caso también Pero cuál es el más recomendable ¿Tiene que ver con el invasivo, con lo no invasivo? Y precisamente, bueno, de acuerdo a cada paciente Sus antecedentes, sus motivaciones Sus expectativas Uno le puede ir ofreciendo procedimientos más o menos invasivos Más o menos integrales Con resultados más o menos predecibles Podemos ir desde la utilización de un simple implante de silicona Combinándolo o no con un expansor Que es un implante que se va llenando progresivamente Para después ser reemplazado por un expansor Hasta la utilización de colgajos Que es la movilización de tejidos de una parte del cuerpo Hacia la región mamaria Para recrear una mama de características Naturales Lo más similares y naturales posibles Bien Y hoy en día una otra técnica que se está utilizando cada vez más Es la utilización de la lipotransferencia Es decir, tomar grasa de un sector del cuerpo Y transferirlo a la región mamaria Con resultados cada vez más prometedores Y iniciando un área Digamos, novedosa y en constante desarrollo Bien, bien Doctor, cuando un paciente viene Para realizarse una cirugía reconstructiva Entiendo que viene un poco con el ánimo quizá bajo ¿Cómo se trabaja no solo el resultado médico Sino también esa expectativa del paciente Antes del resultado? La parte psicológica Que entiendo que en la parte reconstructiva Tiene mucho que ver Bueno, en función del grado de severidad De deformidad Del proceso que trae el paciente Y sus expectativas Uno trabajará más o menos En cuanto a tratar de Que éste entienda Cuáles son las posibilidades Y los resultados a obtener Muchas veces se le explica Que no es un procedimiento único Sino que a veces es necesario más de uno Para tratar de obtener algo Lo más similar a un estado natural Entendiendo que siempre va a quedar Algún grado de secuela ¿Cuáles son las consultas más frecuentes Tanto de mujeres como de hombres? ¿Qué es lo más común? Bueno, mujeres podemos hablar Por grupos etarios En aquellas personas más jóvenes Nosotros tratamos de tratar Pacientes de 18 años para arriba Es decir, que sean mayor de edad Una cuestión de mínima madurez psicológica Una cuestión legal Y aparte también De una cuestión de desarrollo corporal En ese grupo etario En general Los motivos de consulta son Quizás por cirugías de nariz Aumento mamario Quizás alguna Practical hipoaspiración A medida que las mujeres son más grandes Si tienen chicos Consulta también por cirugías de abdomen Cirugías mamarias Y en mujeres un poco más grandes Ya pasando los 40 Acercándose a los 50 Estamos hablando de cirugías De rejuvenecimiento facial A nivel de cara Ahí entran a jugar ya mucho Lo que son las arrugas ¿No? Las famosas arrugas Las patas de gallo Exactamente Podemos tratarlas inicialmente con toxina botulínica Y ya cuando son un poquito más agresiva Y hay aclaración de piel Con una cirugía Nooblifting Bien ¿Y los hombres? ¿Qué es lo que...? Los hombres también consultan por sus arrugas incipientes Que podemos tratar con toxina botulínica Es un tratamiento bastante sencillo No deja marcas Y está bien hecho Tampoco es detectable por el resto de la gente También consultan por anopecia Es decir, por calvicie Que lo tratamos con microtrasplantes capilares Algunos pacientes por ahí No quieren incurrir en procedimiento quirúrgico Y hacemos tratamientos alternativos Como la utilización de plasma rico en plaquetas Para hacer mesoterapia capilar Que da excelentes resultados Bien También algunos se animan a consultar Para sacarse los rollitos Mediante procedimientos de lipospiración Cirugías de nariz Alguna cirugía de papada Hoy es cierto que la gente le escapa un poco A los procedimientos quirúrgicos Busca más Como hoy está tan de moda Lo no invasivo Hay una gran oferta de procedimientos no invasivos Y hay que saber discriminar Cuáles son efectivos Y cuáles son efectivos en parte Obviamente Se le explica al paciente En función de la expectativa De lo que está buscando Que es lo más adecuado para él Si es algo, un cambio sutil Una refrescada Quizás con un procedimiento no invasivo Podemos andar bien Si el cambio que buscan es mayor Quizás con estos procedimientos No se alcance La idea Por lo menos en nuestro caso Es tratar de ser sinceros con la persona Y no embarcarlos en el tratamiento Que no le van a dar resultado Exactamente Y cuando hablamos de resultados Como recién dijo Para conseguir resultados quizás más importantes Hace falta entrar en lo quirúrgico Con los procedimientos no invasivos No se logran resultados Quizás por ejemplo Entrando en la parte de peso No se logra una disminución de peso Tan grande Con procedimientos no invasivos Y si con los invasivos Para hacer disminución de peso Ya es una cuestión nutricional Nosotros lo que hacemos es modelar Nosotros no hacemos cirugías Para que el paciente pierda peso Si nos encargamos de Que cuando pierde peso Adecuar el cuerpo Al resto del entorno Pero necesitamos que haga Un tratamiento conjunto Y los tratamientos no invasivos Para pérdida de peso No son efectivos Bien ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta Un paciente a la hora de entrar En uno de estos servicios? ¿Con qué tiene que tener cuidado? ¿Qué es lo que tiene que preguntar Antes de realizarse el procedimiento? Y lo que debe hacer cualquier paciente Es ver Si En el caso de la especialidad Nuestra Si es especialista En cirugía plástica Luego Accesariamente Puede investigar En las sociedades locales Como la Sociedad Argentina De Cirugía Plástica La Sociedad de Cirugía Plástica De Buenos Aires En el caso acá de Capital Ver si es miembro de ella Investigar si ha tenido O tiene actividad hospitalaria Eso no le va a garantizar De que sea El mejor cirujano Pero por lo menos sabe Que es una persona Que ha hecho Los deberes En cuanto a su formación Y le va a dar O le va a brindar Más elementos de seguridad Y probablemente No va a incurrir En esta serie De procedimientos O tratamientos Que no son No utilizados Bien Bien ¿Cuáles son las novedades Que vienen En cuanto a la estética? Y hoy todo lo que se viene Como novedad Es el uso De manejo De células madre Al cultivo De tejidos Para aumentos faciales Mejoría Está en constante Desarrollo Y aplicación Todavía Muchos tratamientos Están En una etapa inicial Con costos elevados Pero no es de extrañar Que en breve Esto tenga Un auge Bastante importante Bien Muy bien Claudio Saladino Cirugía plástica Doctor Claudio Saladino Le voy a agradecer Nuevamente Que nos haya recibido Aquí en los consultorios Sin duda Un profesional De trayectoria Que No menos Son 25 años De estar En el área De No solo Brindar servicios Sino algo Que me dejó Un claro Durante las entrevistas Que asesoran Que me parece Una de las partes Más importantes Este asesoramiento Cuando el paciente Se acerca a ustedes El buen asesoramiento El saber Recomendar Qué procedimientos Son más efectivos Cuáles menos Cuáles convienen Y cuáles no Que esto es algo Que a mi criterio Por lo que hablamos Destaca en ustedes Así que Me voy a despedir Esperemos encontrarnos Nuevamente Y ver Estas novedades Que usted recién mencionó Ya con este auge Que hablábamos recién Que bien nos esperamos Doctor Claudio Le agradezco nuevamente Y nos encontramos La próxima Muchas gracias Acerradero Jardín SRL Soluciones en madera Avenida Crisólogo Larralde 4720 Avellaneda Teléfono 4227-7707-7707 Claudio Saladino Cirugía Plástica Paraguay 1615 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4811 1575 Colitec Productos abrasivos Guido 534 Quilmes Teléfono 4115 2241 Certec Sociedad Anónima Servicios y Tecnología en Limpieza Vuelta de Obligado 2845 Capital Federal Teléfono 6091 7630 Bremet Sociedad Anónima Austria Norte 831 Parque Industrial Tigre Teléfono 5245 6707 Lapsa Lubricantes Argentinos de Alta Performance La Madrid 474 Parque Industrial Tigre Teléfono 4715 0123 Laboratorio de Análisis Clínicos Gaido Gerardo Villar Sarmiento 665 General Rodríguez Teléfono 0237 484 1225 Bernal Alarmas y Sistemas Sociedad Anónima Avenida Hipólito Yrigoyen 65 1-3 Avellaneda Teléfono 5291 4590 Techcom Azopardo 1486 Capital Federal Chemit Argentina SRL Importadores y proveedores de productos químicos y de artículos y material para laboratorios de diversas industrias destinados al control de calidad e investigación Ruta Provincial 16 Número 3352 Longeams Teléfono 4297 0719 Asist Prim Deppi Hills Sofía Santa Marina 425 Oficina 2 Monte Grande Teléfono 4281 3000 Lumipac Carlos Tejedor 4548 Caseros Teléfono 4750 0468 Teléfono 429 Teléfono 429 Teléfono 529 Teléfono 529 Teléfono 529 Teléfono 529